Aquí, en este gran porada. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto y el placer de regresar por estos lugares. Y la verdad tenemos el gusto y queremos trabajar una grabación, una melodía, para dedicárselo, nada más y nada menos, para dedicárselo a la gente que le gusta en estos ritmos, con sabor a cupiampa, a través de los hermanos González y Sonido, Pancho de Tepito. Señoras y señores, desea para la rueda todo mundo bailar, se llama, se titula, ¡Esta noche para ti! ¡Vamos a bailar con ritmo! ¡A Telemenito! ¡Cupetún Latina! ¿Cómo dicen? ¡Vengas! ¡Para Marce y sus estrellas! ¡Vale, loco, Cierpola, Sancero! ¡Vale, guitarra y de la salsa! ¡Esta noche! ¡Lo mejor es la lonja! ¡Venga, ritmo! ¡Andrés Chapotini, Chupayame! ¡Llegó Miguel Isabel, la chica de los ojos falsos! ¡Ritmo! ¡Pancho! ¡Para José Luis Alfonso! ¡Para Sonido Campesino! ¡Tambores! ¡Saúl! ¡Para Don Abel Posadas! ¡Para Sonido Rero Tunga! Esta noche... ¡P Microsoft y los bodoques! ¡Buencheros de la Particola! ¡Pancho! ¿Cómo dicen? ¡Eseguje el Palermo! ¡Este darón de Ramos Villan! ¡Un saludo! Para Chivo y Chepina Allí en la P Allí en los dos seis Osamundo ¿Ah? Esito, sigue el ratón Barrio Cruz Azul ¿Cómo dicen? Esos chicos Pancho con su padrino ¡Venga los amores! ¡Qué bonito baila esa rueda! Es el Chapotillo Club Miami Pancho ¿Para quién? Es el Segui y los compadres Vaya Panamé para Jesús Se ve con la Pancho Manilla ¡Pura banda de Casita Sol! ¡Adele compadre de Puerto Pai! Para Bande Martínez 71 Pancho Quique Paco José Llobari Cruzamos Para Juan Lujuria ¡Colonia de Ortones! ¡Colonia de Ortones! ¡Llegó a la banda del Polvuelín! Arturo Javier Gustavo y Pancho Ciudad de Puebla Pancho Oye que el Sabón es Esta banda de civil blanco Pacharán en cerca Marrogelio Y su tontería en la guandalupana De parte de la hermana Pachazo de corazón Pancho Qué rico Estamos de suena Llegó Chuchito Pérez Van a cristalito por Fichoy Vaya para Alex 3000 Amigo Pahito Harry Potter ¡Ándale! Llegaron mis saijados Todos los camisas blancas y aragones Anoche Pancho Pancho ¡Ándale mi Freddy! Esta banda de latizón Amigo Pátria Gallina Teleimpulsora ¡Esta noche! Llegaron mis saijados ¡Ándale! Y dicen Para mis saijados Super Banda 2016 Esta noche Esta banda de castillo de Santa Julia Todos mis saijados ¡Ándale! Pancho ¡Papi compadito el chicharrón! Y dicen Para Luis Sáquera ¡Llegaron mucho! ¡Llegaron de las notas! Ese famoso es romandante Para el Tupino Chicos Pancho ¡Hoy! Primero te impactamos Con Adolescentes Orquesta No me olvidaré ¡No me olvidaré jamás! Luego Con Dani Daniel ¡Vete ya! Pero eso Ya pasó Ahora vas a vivir Lo más intenso de la salsa En junio La capital Va a estremecerse Con dos agrupaciones Que rompen Con todos los esquemas Claro Eso solo es posible En la celebración Más esperada En junio Llega el cuarenta y un aniversario De Pancho ¡Pancho! Y te presenta Desde Venezuela Con toda la magia de la salsa Desde Venezuela Magia caribeña Si tengo que olvidarla La olvido Magia caribeña Magia caribeña Y de Colombia Desde Colombia Cuatro jóvenes talentos Que robarán tu atención Y dice Los chicos Los chicos De la salsa Los chicos de la salsa Tu sal Los chicos de la salsa Porque sufro tanto y tanto Por culpa de un error Acompañados por los mejores sonidos de México Recuerda Recuerda El cuarenta y un aniversario de Pancho Pancho Será impresionante El cuarenta y un aniversario de los mejores sonidos de México El cuarenta y un aniversario de los mejores sonidos de México